Con esta melodía no queremos que ninguna dama se me quede sin verla Venga la música, esta noche Venga las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Puro cumbaler, puro cumbaler, puro cumbaler Y ahora que vengan los niños malos Venga, niños malos, malos, malos Agüe, dice Venga, venga la música Esta noche Dice cumbala Gracias, cabrón Yo soy chingombra, puro corazón Familia Espinosa Jefe de jefes Perro Niños malondres Chambiazo Micky Michoacano Desmadrazo y en flanco Tapu y Mana Scrambi Chavo Kike Chamorro y Leches Snippy Muchachito Alegre Pompeyito y Cholo Barragán Rando y Pulga Junior Hasta el cielo en van a descanse El Chuca Rando y Puchi Hermana Quinta venida presente soy Mi chamaco Niños malos Malos, 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 malos Mi componer Chabalón Entertainment Otra vez, otra vez Hijo Venga Reyes de Brooklyn Reyes de Broadway Tres letronas T.M.B. Miren T.M.B. Jury Líder Cochilango Micky Perino Lacky Perdín Chinpa Chinca Pepe Junior Gasper Todos mis chamacos hoy Mena Dice Vengan de Guerrero Somos Dice Barrio Tiramos Líos malos, ya nos reportamos Cuando quieras rifamos Chinanga, Narinato, Vampiro, Sombra, Lágrimas Dougie Pelot, Luis Simonas, Chuzma, Calaco, Guerrero Zampiti, Chiquilí, Suzuki, Grise, Fusano, Yonir Bombeye Venga Ya llegó mi chamaco, el Vicky Ya puede ser que el Vicky Dice Brooklyn Presente soy Monkey Venga Platón de Pedirroja La más bella de Sosembar Cinco, ocho, seis Jomita Flores La banda mexicana Las Jalitas Nubeñas Sante Inés, Zacatarco Presente soy La banda ondiana La mera Más bien sana Venga Dice Que tiembla de tierra Que tiembla de cañón Se meta con el Vicky Lo mandamos al pandeón Con Chilongo Mítero en Calango Muerto Parca Títeres Panji Ángel Chilonga y Bambi Cristo Pony Oshig el Bueno Escándalo Chepo Hierro Fritas Garza Torri Perrino Slippy Doblock y Power Cruzito Yepa Cien por ciento Brook y Mario Más que ahora en par presentes soy Trenatronas En grande Venga Todo mi chamaco Niños Manos Dice Niños Manos Presente soy Quinta Avenida El bandito Bueno Carvajal En las Rojas Cien por ciento Gran familia En el corazón La banda de Gua Que chula Que chula es Puebla Venga Entre mexicanos La banda más cabrón y chigona Y más nana Niños Manos Trenatronas Papi De papis Mi chamaco El Miki Mervioso Flaky Desmadroso Venga camarada Nena Puro niño malo de corazón Desmadroso Venga Brook y Mario Hijo Chondo Niño Guerrillas Otro cacho Para el Terry Loco Venga Vampiro Hasta el Estado Siempre recordados Jamás olvidados Niños Manos Por siempre Brook y Mario Venga Pa' mi hijado Andrés Bruno Mi hijado me dice Dice Venga Los malditos Niños Manos Brook y Mario Quinta Avenida Terry Perro Chapo Miki Tracy Flaco Y Loso Kiki Leches Tracy Gemelo El Coro Chiquilín Jorri Maragall Michoacán Y Greñas Pulga Sapo Y Smokey Los que faltan Los que faltan El Sleepy Mi chamaco El Sleepy Niños Manos Por siempre Ven Todos a bailar Todos a gozar No somos panchudos Somos papichudos Callejeros Con orgullo Sonrisas Peluso Smiley Mike Das bear Para mí Música Música